El empresario Carlos Slim ofreció una inusual conferencia de prensa este lunes, no sólo porque no es común verlo en esta clase de ejercicios, sino porque también, como que no queriendo y bajita la mano, lanzó una serie de críticas al gobierno del presidente López Obrador. Esta conferencia, este evento duró cuatro horas y Slim tocó varios temas. Primero, rechazó ser el empresario más beneficiado en este sexenio, a pesar de su cercanía a Palacio Nacional. Dijo Slim que el grupo Carso ha tenido poca participación en contratos de obra pública en comparación con gobiernos anteriores. Puso como ejemplo el Tren Maya, donde dice solo intervino en el tramo 2, pero hay muchos contratos más. El ingeniero reconoció que tiene diferencias con el presidente López Obrador, pero que hablará de ellas cuando termine el sexenio. ¿Por qué? No lo explicó. De las siete etapas del Tren Maya.